Como sabemos en nuestros países el documental ha tenido un papel muy importante, quizás más en cualquier otro país, porque ha sido un arma de defensa de nuestra cultura, de defensa de nuestras etnias y de defensa de la felicidad de nuestros pueblos. Sin embargo, el documental está sufriendo ataques terribles de parte de lo que llaman el cine de ficción que proviene del primer mundo, de Estados Unidos en particular, que ocupa el 95% de nuestras pantallas. Yo creo que el papel del cineasta, del documentalista, es testimoniar sobre la realidad que está viviendo, realidad física, emotiva, intelectual alrededor de él. En Haití hay mucho tema para hacer cine, evidentemente, pero hacer cine en Haití quiere decir hacer cine en situaciones dramáticas, con mucho sufrimiento alrededor de sí. Entonces, pide un empeño constante, cotidiano. Como cineasta que podía hacer frente a este terremoto, era hacer imágenes, hacer una película que no fuera una película hecha por las grandes cadenas de informaciones internacionales, con un punto de vista haitiano. Y al final de la película nos planteamos una serie de preguntas, y estas preguntas estaban totalmente válidas. Entre una, si se iba a reconstruir de verdad este país. A un año y medio del terremoto no se ha hecho nada, no se ha reconstruido nada. Gracias. 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 Gracias.